La sesión extraordinaria de la Junta Municipal de Lambaré estaba prevista para las 15 horas, pero funcionarios de la institución no permitieron el ingreso de los concejales al predio municipal, por lo que tras la mediación de dos agentes fiscales de Lambaré, se pudo comprobar que no existían las garantías para el desarrollo de la sesión. Por ley, ellos pueden sesionar en otros lugares. Es decir, que la cerrada del local no tiene, digamos, el efecto, no va a tener el efecto que ustedes buscan. Si ellos tienen quórum, ellos pueden sesionar en una plaza, pueden sesionar en la comisaría, pueden sesionar en cualquier lugar y va a tener el mismo efecto que venir a sesionar adentro, ¿verdad? De todos modos, la diferencia será. Por eso respetamos, señores, respetamos todo eso. El voto popular ellos no respetaron, ¿verdad? Yo entiendo, entiendo. Lo que quiero nomás es dejar en claro que esto está cerrada del lugar, el no permiso de que ellos ingresen, y siendo ustedes aún funcionarios, porque es más grave si son funcionarios, entonces la conducta se enmarca en un delito, que es lo que yo no quiero hacer. Tras este panorama, los ediles tuvieron que iniciar la sesión en el despacho del jefe de la comisaría cuarta de Lambare, pero que fue nuevamente interrumpida por una orden superior. Yo pensé que iban a hacer una sesión para dejar sin efecto, al final quieren sesionar, que acá no se pueden sesionar, porque es chico en mi recinto y además es una institución pública donde la gente viene y sale. No le puedo atacar a la gente, entonces, que eliga yo el lugar donde se hace. ¿Por orden superior de quién no se puede sesionar acá? No, no, no hay ninguna obra superior. ¿Y por qué finalmente entonces se levanta la sesión aquí? Y porque yo pensé que iban a hacer una sesión, nomás de 15 minutos que pasó, se iba a postergar. Al final van a hacer la sesión y el chico en mi recinto, entonces tenemos que hacer un lugar más amplio. ¿Un problema de seguridad? ¿Usted proviene la orden? No, por mis decisiones. Tras varias idas y venidas, finalmente la sesión completa se llevó adelante en el comedor de la comisaría. Habiendo como estaban tirando bombas, explotando por las puertas de nuestra junta, no creo que tengamos la suficiente garantía en la vía pública o en la plaza, ¿verdad? Pero es lamentable la explicación del comisario de esta situación a la cual nos expone y nos lleva en la vía pública. ¿Orden superior o qué es lo que pasa? Así manifestó, creo, a través de la fiscal, la verdad que también nos... ¿Fue cambiado? Sí, aceptó todo y después en plena sesión cambió de posición. ¿Fue orden superior o de quién? ¿Fue orden superior? Porque al principio dejó que hagamos... La fiscal dijo que fue orden, que es una orden superior y acá cambió. Diez concejales votaron por la aprobación de la intervención, mientras que un edil de la misma línea política del intendente votó por el rechazo de la intervención.